Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar hoy la charla de enfermedad arterial periférica. Es una charla que tiene un contenido interesante por la cantidad de pacientes que podemos llegar a ver con este problema. Para decirles lo que es la enfermedad arterial periférica, puede ser una enfermedad arterial periférica crónica, donde el paciente venga con síntomas y con signos de patología crónica, ya por haber transcurrido en el tiempo. Puede ser una obstrucción arterial aguda, donde los pacientes presentan sobre todo dolor e impotencia funcional de forma aguda. Lo vamos a repasar un poquito más adelante. Se puede presentar también en forma de aneurisma. Cualquier arteria puede presentar una dilatación aneurismática, sobre todo la más importante, la arteria aorta, que son los aneurismas que pueden comprometer la vida también de forma inmediata, sobre todo cuando se rompe. Y la disección de la aorta, que no es un aneurisma disecante, sino que se llama un aneurisma por un lado y disección por el otro. La disección y la separación de las capas de la aorta y esa afectación hacia distal de ahí en adelante. La enfermedad arterial periférica crónica son un conjunto de signos y síntomas producidos por una disminución progresiva del flujo sanguíneo en las arterias de las extremidades. O sea, el paciente no tiene flujo y por eso va desarrollando los síntomas. Generalmente, la patología arterial crónica se da por obstrucción de las arterias con el correr del tiempo y sobre todo va relacionado a todos los que son los factores de riesgo cardiovascular. Es una placa generalmente ateromatosa que termina ocluyendo la luz en forma parcial o en forma total. Los factores de riesgo, como les dije, todos llevan a lo que es la vía final común que es la aterosclerosis. Desde la hipercolesterolemia, hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sexo masculino, es más afectado que el sexo femenino. Todo eso lleva a una enfermedad arterial periférica que termina obviamente en una aterosclerosis y ocluye el vaso afectado. Ahí tienen más o menos cómo es la fisiopatología. Ustedes ya lo tienen que haber visto en patología seguramente a eso o lo van a ver. Así que les van a explicar bien cómo se forma la placa de ateroma y qué consecuencias tiene. Dentro de lo que son las etiologías de la enfermedad, bueno, como dijimos, la arteriosclerosis, la degeneración de la capa media, de las arterias también. Puede haber una displasia fibromuscular. Puede haber una arteritis, como algunas vasculopatías que pueden llegar a producirla. Los pacientes pueden presentarse de dos formas. Un paciente totalmente asintomático, con alguna patología arterial, pero sin síntoma. O aquel paciente que se presenta con claudicación intermitente. Aquel paciente que uno en la consulta lo empieza a interrogar y dice que camina 20 metros, 50, 100. O lo que tenga que caminar y se tiene que detener porque le empiezan a doler. Sobre todo la parte gemelar, los gemelos, los muslos, los glúteos. Eso es lo que se llama claudicación intermitente. ¿Y por qué? Porque el ejercicio físico, ya sea caminar, correr, lo que ustedes hagan, genera un aumento de la demanda de oxígeno de ese tejido. Y como esa demanda de oxígeno no está cubierta porque están ocluidas las arterias, empiezan a acumular por el metabolismo anaeróbico, el ácido láctico. Y ahí viene el dolor en lo que es el miembro inferior afectado. Eso es para tenerlo en cuenta. Esa es la fisiopatología que se produce en este tipo de pacientes. Hay un síndrome que se llama síndrome de Lerich, que es la afectación a ortoiliaca, sobre todo por acumulación de aterosclerosis, es en la última parte de la aorta, en la infurcación de la aorta, donde están las dos arterias ilíacas primitivas. Los pacientes se presentan típicamente con dolor en el glúteo, con dolor en el muslo, en los gemelos y también con el paciente varón con impotencia sexual de origen vasculogénico. Esto si lo asocian ustedes a otros factores de riesgo, puede ser que el paciente tenga afectada la raíz de la aorta y las dos ilíacas primitivas, como el síndrome de Lerich, o pueden tener afectación un poco más distal, que también agrega síntomas en otros sectores. La oclusión puede ser también fémur o poplitea, donde ahí sobre todo es una claudicación gemelar, o sea, hay dolor a nivel de los gemelos, o infrapoplitea, o sea, de la rodilla para abajo, donde ahí generalmente tenemos afectación distal de lo que es la planta del pie y los dedos del pie. La disminución del diámetro de las arterias tiene mucho que ver. Para que tengan en cuenta, nada más, uno de cada cinco personas de más de 65 años tienen enfermedad arterial periférica, pero solo uno de cada diez de estas personas presentan síntomas típicos de claudicación intermitente, o sea, que el paciente puede presentarse con una arteriopatía, con síntomas atípicos o sin síntoma, o presentar los síntomas que veníamos hablando. ¿Qué semiología tiene en estos pacientes? Y bueno, ustedes cuando lo interrogan y le hacen el examen físico van a encontrar que el paciente tiene parestesias, o sea, alteración de la sensibilidad, tiene quemazón en la zona afectada, tiene frialdad, ustedes comparan un miembro con el otro y van a ver que ese paciente tiene fría la extremidad afectada, puede haber heridas que no cicatrizan, puede haber úlceras, puede haber dedos momificados, que ahora vamos a ver, que cuando el paciente viene y dice, no, este dedo se me empezó a poner primero colorado, rojo, y después con el tiempo se me puso negro, pero no me duele. Bueno, eso es lo que se llama momificación, es por una arteriopatía crónica de larga data. Todo lo que sea alteración de piel y faneras se va a ver afectado, por eso se cae el vello, la piel se reseca, el paciente se le forman heridas a veces por la propia sequedad de la piel y eso hace que ahí desencadenen, ¿no es cierto?, todo el círculo vicioso de la herida y ahí uno empieza a ver cómo empiezan a mal cicatrizar esas heridas y a complicarse. Alteraciones en los lechos mundiales, sí, las uñas se hacen más gruesas, se ponen friables y hasta se pueden caer. Bueno, como dije, hay sequedad, atrofia cutánea, atrofia muscular, sí, por la falta de irrigación de esa zona, dolor en reposo también es frecuente, a veces ustedes van a ver que el paciente está quieto o está en la cama y ustedes lo van a ver, el típico paciente que tiene el pie colgando, está acostado, con el pie colgando al costado de la cama para que eso aumente el flujo vascular y con eso se le vaya el dolor, eso es una posición típica de los pacientes vasculares. Por eso hay que tenerlo en cuenta que ese tipo de pacientes tienen esa postura y empeoran con el decúbito, o sea, cuando ustedes se acuestan por eso y levantan los pies, cuando disminuye la irrigación de la zona, tienen aumento de los sinos y de los síntomas. Y calma con los pies colgando, como decíamos antes. Bueno, ahí tienen lo mismo, puede ser asintomático, con claudicación intermitente, ya cuando hay un cierto grado de obstrucción de la arteria, ya puede haber gangrena, o sea, los grados de obstrucción arterial son los que a veces van dando la sinosintomatología, pero bueno, cuando el paciente tiene una claudicación intermitente, uno supone que la afectación es de un 50% aproximadamente de las arterias, y cuando tiene gangrena y ya momificación está más afuera. Ahí tienen las fotos, como les digo, úlceras, la momificación de los dedos. Estas son patologías que este tipo de lesiones no duelen, esas lesiones negras no duelen, eso nosotros lo único que hay que hacer es resecar ese miembro afectado y el dedo, o lo que sea, afectado, y generalmente cuando tenemos este tipo de patología puede haber infección o no, puede ser lo que se llama gangrena seca o gangrena húmeda, la gangrena húmeda generalmente va asociada a dolor y a infección con gérmenes positivos, y la gangrena seca como este tipo, generalmente o la momificación que se le dice, es indolora y generalmente no está asociada a infección. La clasificación de Fontaine es una clasificación que divide al paciente en 4 estadios, perdón, desde el asintomático al estadio 4, que es necrosis y gangrena, que son las fotos que acabamos de ver recién. Es una clasificación como para que ustedes tengan en cuenta y sepan más o menos clasificar a los pacientes, lo que es relacionado por ejemplo a la claudicación intermitente, si es antes de los 200 metros o después de los 200 metros, eso es para que lo tengan en cuenta, una clasificación que es fácil de recordar, y bueno, hay que tener en cuenta, tenerla en cuenta. En el examen físico que podemos encontrar, bueno, lo que hay que hacer, siempre recuerden los pacientes vasculares periféricos, los pacientes cardiovasculares o cardíacos, hay que tomarle los pulsos, bien examinado, el pulso poplite o el pulso tibia posterior, el pulso pedio, para evaluar a ver si están presentes o no, eso es muy importante. Después tenemos una prueba que es la prueba índice de tobillo, que no es otra cosa que la relación entre la medición de la presión sistólica en el tobillo del paciente con la medición de la presión sistólica en el brazo del paciente. Cuanto más cercano a uno es el valor, se la considera una prueba normal. Cuanto más chico el valor, se la considera una prueba normal, o sea, cuando la presión sistólica en el tobillo es menor que la presión diastólica, vamos a tener valores menores a uno, y ahí vamos a, es uno de los índices pronósticos en el índice de tobillo que marca el grado de patología vascular. Después está la prueba de Berger, que es con el paciente acostado levantándole a 45 grados el miembro, durante un minuto, y después hay que contar, como dice ahí abajo, cuánto tiempo demora en quedar pálido el miembro, y después cómo, cuando el tiempo, o sea, en cuánto tiempo recupera el color el paciente cuando lo vuelve a descender al miembro inferior. Y la prueba de SAMU se hace con los dos miembros superiores levantados y una dorsiflexión de los pies. Ahí va a aparecer, sobre todo, para evaluar la palidez plantar de los pacientes. Después tenemos, eso es lo que es patología arterial crónica, no hay mucho más que eso, esa es la semiología y la clínica de esos pacientes. Después podemos tener un paciente con una arteriopatía aguda, o sea, una oclusión arterial aguda. Generalmente el origen y la etiología es diferente, en la otra, en la crónica, la etiología, sobre todo, es por enfermedad arteriosclerótica, y acá, sobre todo, la patología es por algo que obstruye en forma aguda, ya sea un émbolo, un trombo, en una zona específica, y eso produce el cuadro de dolor en el territorio afectado. Generalmente, la etiología de estos cuadros son por embolia, son émbolos, son pacientes que tienen alguna patología cardiovascular, como por ejemplo una fibrilación auricular, que a veces no se trata en el tiempo que se tiene que tratar, o está el paciente, la tiene y no sabe que la tiene y debuta con este cuadro. Generalmente esos émbolos que salen del corazón van y se enclavan en alguna de las arterias afectadas y eso provoca la disminución. Puede ser desde la raíz de la aorta hacia abajo. Generalmente el cuadro de oclusión más frecuente es de la cintura para abajo, ¿sí? La trombosis es en un 50% de los casos la causa de este tipo de patología aguda. ¿Por qué? Porque hay una placa de ateroma, como cuando ocurre en el infarto, una placa de ateroma que está estable, una placa de ateroma que está íntegra. Por X motivos la placa de ateroma se rompe y se produce la agregación plaquetaria y se produce el coágulo en esa zona que hace que el paciente tenga los síntomas. También puede ser por una disección arterial, como dijimos al principio. La disección arterial no es lo mismo que la neurisma. La disección es una disección de las capas de la arteria que va dejando al vaso con dos luces, una luz falsa y una luz verdadera. La luz falsa por donde está la disección que no cumple ninguna función y esa es la que genera isquemia. Y la luz verdadera es la otra luz que queda, que es la que, vamos a decir, la luz funcional, la que le da irrigación a los órganos. Puede ser por un trauma también, un trauma en una zona X, por ejemplo una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, que hayan roto un vaso específico y eso hace que el paciente tenga el cuadro de dolor y afectación, ¿no es cierto?, del territorio por el trauma. Acá tenemos lo que se da el paciente con el síndrome de la 6P, el síndrome de la 6P, de pain, de dolor. El paciente va a tener en la patología aguda dolor, a diferencia de lo que es la crónica, recuerden que el paciente se viene asintomático. Este paciente, un paciente que de golpe empieza con dolor en el miembro afectado, con palidez, ustedes lo comparan con el otro miembro, ahí en la foto se ve muy bien. La planta del pie del paciente afectada con la no afectada. La pérdida de los pulsos, ¿sí? El paciente se queda del territorio afectado hacia distal, no tiene pulso. La alteración de la temperatura, puede ser la polquilotermia, el paciente está con frialdad del miembro. Las parestesias, que son por afectación ya del tejido nervioso. Y la parálisis, es cuando el paciente, ese miembro afectado, dice dificulta, dificulta mucho la movilidad. Así que ahí tienen el síndrome de la 6P para que no se olvide. Ahí tienen otra fotito del paciente. Eso es lo que se llama, yo les abrí hoy, ¿se acuerdan? La gangrena seca. Bueno, esta foto, la de la izquierda, la gangrena húmeda, cuando el paciente tiene una afectación aguda y el paciente empieza con esas libideces y ese color marmorio del miembro afectado, que indica afección aguda y afección del tejido, ¿no es cierto? Que si uno lo deja, el paciente puede tener una gangrena húmeda que en poco tiempo, en pocas horas, avanza y puede comprometer la vida del paciente. Los métodos diagnósticos son variados. Podemos hacer desde un ecodopler, que es un método no invasivo. Se puede hacer una arteriografía para evaluar el territorio arterial. Se puede hacer una angiotomografía, donde se excluyen todos los órganos y dejan solamente la parte vascular y con eso se ven las placas de arteroma también. O puede ser una resonancia magnética. De todos, vamos de menor a mayor siempre. Primero un ecodopler. Con el ecodopler podemos ver la zona de obstrucción y podemos ver si está ocupada o no la arteria por algún coágulo, por algún émbolo, que haya quedado ahí en esa zona. Pero bueno, tienen bastantes métodos diagnósticos para hacer el diagnóstico. Bueno, y ahí terminamos. Lo importante que tengan en cuenta, como les dije, separar bien lo agudo y lo crónico, las etiologías. El crónico por enfermedad arterial, sobre todo arteriosclerosis, y el agudo sobre todo por una afectación que viene principalmente desde la aurícula derecha por una embolia, un émbolo de la aurícula derecha es lo más frecuente, o la trombosis de una placa de arteroma que se rompe. Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta nos hacen vía chat y estamos a su disposición. Por ahora, esta es la clase de ateropatía periférica. Gracias. 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 Gracias.